Hay una cuenta de Twitter por ahí que deberíais bichear que se llama El Traductor Real Madrid RM y que se dedica a filtrar noticias precisamente a todo el madridismo que vienen pues procedentes de Alemania, de Francia, me parece que de Inglaterra también y bueno pues supongo que es una persona que se molesta y se toma la molestia de traducir pues todo lo que se dice o que puede estar vinculado al Real Madrid. En este caso es otro capítulo del famoso cómic de Mbappé donde traduce que hoy hemos corrido en un episodio, os pongo en contexto, en un episodio en el que un familiar del futbolista francés le dice a la madre de Mbappé que hoy hemos corrido un poco menos de aquí para allá pero eso sí ya lo sabemos todos sobre su futura carrera del PSG al Real Madrid pasando por la selección francesa. Claro, ya con esta mención tan directamente clara pues uno ya no tiene otra que decir joder es que ya si no viniera vamos sería la madre del cordero ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que a nadie le quepa ya la menor duda. El cómic de Mbappé precisamente yo creo que fue un poco el punto de inflexión en el que el jugador ya pasó absolutamente del PSG y pasó a no esconderse de nada, a no tener miedo a nada, a decir abiertamente o bueno o a insinuar abiertamente y abierta y públicamente que quiere jugar en el Real Madrid y bueno pues una vez más otro capítulo más el tema del cómic se vuelve a convertir pues en lo más trendy para los madridistas porque obviamente cuando se menciona el Real Madrid ahí estamos todos pegados a la pantalla para ver a qué se refiere y en este caso cuando es de la carrera de Kylian Mbappé desde el PSG al Real Madrid pues más todavía. Así que chavales que digo otra vez insisto que esto está hecho. Luego importante información que viene de mundo deportivo al parecer ni más ni menos que el Real Madrid y el Betis ya están negociando con por mejor dicho Dani Ceballos a ver aquí hay mucho tema y hay mucho lío porque yo lo que tenía entendido es que el jugador finalmente no salía. Daos cuenta de que el otro día Carlo Ancelotti comentaba que el jugador formaría parte de la plantilla del año que viene y que de hecho le había pedido a Florentino no venderle porque le considera parte importante especialmente si se vende a Isco Alarcón o si se va a finales de esta temporada porque termina contrato y no se le va a renovar. Entonces el asunto es que esta información ahora me descuadra completamente porque al parecer el Betis quiere cerrar el trato por Dani Ceballos en 10 millones de euros. Así que bueno parece que el Real Madrid pide 15 kilos a Tocateja y no sabemos efectivamente cómo van a terminar. Esto lo ha comentado Rudy Galetti en Twitter. Bueno ya digo que efectivamente el jugador obviamente lo que quiere es jugar. Yo no sé hasta qué punto él quiere quedarse en el Real Madrid pero en el banquillo. O sea yo personalmente creo que no sería muy producente para él en el hecho de que es un futbolista en una muy buena edad que tiene que estar ahora mismo jugando al fútbol prácticamente partidos y partidos también. Entonces si al final ocurre algo pues hombre os mantendré informados pero desde luego a mí esta información me ha dejado un poco descuadrado como digo en el sentido de que bueno pues no esperaba que efectivamente estuvieran ahora mismo manos a la obra con la negociación. Pero bueno que todo puede ser porque en el mundo del fútbol ya sabéis que nos encontramos de todo. Así que bueno pues a partir de aquí vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Parece que Dani Ceballos podría irse al Betis. Alerta, spoiler, vendehumos, mentiras, insinuaciones falsas, no fundamentadas y desde luego no documentadas. Eso es lo que os vais a encontrar hoy madridistas si leéis el Sport, ¿vale? El diario culé por Antonio Masia que con ganas de torpedear y molestar y hacer la vida imposible al Real Madrid sacan hoy una información diciendo que Erling Haaland está negociando, estaría negociando ya su fichaje con el Manchester City. Bueno, no tengo que decir que la fuente de la que proviene lógicamente esta información es altamente sospechosa. Obviamente si viene de un diario inglés, si viene de un diario francés, si viene de un Fabrizio Romano, puedo llegar a ponerlo en cuestión pero en cualquier caso voy a tender a creerlo por sus antecedentes. Pero cuando viene del Sport, el periódico culé por Antonio Masia, de los mismos que están intentando que el Real Madrid no ficha a Haaland, lo de Mbappé ya saben que no pueden. Pero si ficha a Haaland por el Real Madrid les van a entrar en pánico porque ya lo decía el otro día José Félix Díaz, yo a la porta no podría imaginar un escenario en el que se quede sin ninguna figura para contraponer al Mbappé del Real Madrid. Y esto es lo que va a ocurrir con Erling Haaland, que se lo va a quedar al Real Madrid y es tan que les da algo y por eso lanzan estas informaciones dispuestas a torpedear el fichaje del jugador, a envenenar, a intoxicar y desde luego hacer la vida imposible a los madridistas que ya estamos soñando con el dúo atacante para el Real Madrid. Así que no creáis nada, no creáis nada, es pura carroña, no tiene nada que ver y desde luego yo no doy ni un duro porque esta información sea cierta. En el apartado de salidas, por el contrario, no tenemos un panorama sin embargo tan halagüeño como en el de llegadas. Daos cuenta de que hay muchos nombres que tienen que resolver su futuro en los próximos días o en los próximos meses en el Real Madrid. Bueno, uno de ellos, que no os pillará de sorpresa ninguno de vosotros, es el de Isco Alarcón. ¿Qué va a ocurrir con él? Pues hombre, de momento no lo sé, pero sí hay algo que sabemos y lo ha desvelado Tomás González Martín en Diario ABC. Y es que el jugador ahora mismo no ha recibido ni una sola oferta, ni una sola oferta. ¿Por qué? A ver, lo primero también, uno, número uno, por el jugador en sí mismo, por su comportamiento, por su falta de compromiso, por todas las situaciones mal vividas en el Real Madrid de las cuales, lógicamente, los clubes no son ajenos y están muy pendientes de lo que ocurre. Pero también es verdad que tratándose de un jugador que queda libre en julio, obviamente la gran mayoría de equipos que puedan en un momento dado aspirar a incorporar al jugador no se van a tirar al barro a pagarle nada al Real Madrid cuando lo pueden obtener relativamente por libre. Es decir, sin pagar cláusula de transferencia en julio. ¿Me entendéis? Es una cuestión de meses. Y al final Isco tampoco le va a dar la vuelta a ningún equipo ni a ninguna situación de ningún equipo, que ya, en teoría, tienen que tener los deberes hechos. Así que, bueno, pues una mezcla de una cosa, del elemento número uno del jugador y una mezcla del elemento número dos, que termina contrato en julio, pues es por esto que, en mi opinión, el jugador no ha recibido ninguna llamada. Pero, muy probablemente, su futuro ya está lejos del Real Madrid. Otro de los capítulos que el Real Madrid definitivamente cierra a nivel de fichajes e incorporaciones, según indica Diario Marca, es el de Pogba. Vale, ya veníamos escuchando un montón de cosas acerca del jugador francés y en los últimos tiempos, más todavía, lo comentaba Miguel Serrano en OK Diario, que efectivamente Paul Pogba no iba a venir al Real Madrid porque el Real Madrid, de hecho, no lo quería ni gratis. Decían por ahí, aludían a problemas, pues que eso, que es un tipo controvertido, que puede romper el vestuario, que tiene un carácter muy particular, que no sé qué. Yo, la verdad, es que en los últimos tiempos no he visto a Pogba dentro de ese perfil, pero, bueno, me puedo equivocar y quizá en el Real Madrid, que seguramente manejan informes mejores que los que tengo yo, que no tengo ninguno, básicamente, pues a lo mejor es lo que les ha echado para atrás, ciertamente. A mí, la verdad, es que me ha sorprendido porque no creo, no creo que sea ese tipo de jugador, pero sí es verdad que, bueno, al final, lo que hablamos con el centro del campo, Chua Meni, Kessie, Tolisso, Pogba, no sé quién, tal y cual, hay mucha gente, ¿me entendéis? Es complicado, encima, para un Real Madrid cuya o cuyo centro del campo está tan absolutamente, no voy a decir masificado, pero sí tan bien cubierto que, honestamente, creo que tampoco en el centro del campo tenemos que tirar la casa por la ventana, tampoco deberíamos hacerlo en la defensa y, por supuesto, en el ataque es donde vamos a poner, por el contrario, toda la carne en el asador. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, esto es lo que hay con respecto a Pogba, parece que el Real Madrid definitivamente se aparta de cualquier posibilidad de contratar al jugador francés para la próxima temporada. Lunes, 27 de diciembre y a cuatro días el PSG se rinde con Kylian Mbappé, vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, ya por fin parece que lo van entendiendo y que lo van comprendiendo y eso es exactamente lo que informa el equipo acerca de las nuevas posturas renovadas, lógicamente, de Alkelaifi y Leonardo, donde ya entienden que no hay absolutamente nada que hacer. Como veis, Nasser Alkelaifi, dicen, y Leonardo ya no confían en una posible renovación del jugador porque las conversaciones están absolutamente estancadas. Sabéis que, sin embargo, hubo una última oferta, o mejor dicho, una última intentona de oferta para intentar renovar al jugador, pero parece que nada ha hecho cambiar de opinión al joven jugador francés que evidentemente quiere jugar en el Real Madrid. Según el rotativo francés, L'Equipe considera que han hecho todo lo posible para que el delantero continúe en el equipo donde ha jugado las últimas cinco temporadas cuando llegó procedente del Mónaco. Sin embargo, Mbappé no ha querido realizar declaraciones en las últimas fechas y, desde luego, se asume que el jugador se marchará y, desde luego, por parte del Paris Saint-Germain ya no habrá nada que esperar. Es decir, no va a haber absolutamente nada que hacer y es que, al fin y al cabo, los dirigentes del PSG, en algún momento, antes o después, tenían que empezar a comprender la realidad. La realidad de un jugador que quiere convertirse en nuevo faro, guía y jugador franquicia del Real Madrid y que lo va a hacer sin nada lo remedia. Desde luego, si algo pasa, no será porque al que la IFI lo intente porque parece que tanto él como su monigote Leonardo han decidido que ya no van a hacer más el ridículo y que, finalmente, van a dejar que la naturaleza siga su curso y Mbappé se convierta en jugador del Real Madrid. Y luego, por supuesto, otra vergüenza más y es que el PSG, puesto que está claro que está asumiendo la pérdida de Kylian Mbappé, ni más ni menos que se va a dar un capricho de invierno, al parecer, pagando 40 millones por Nuno Méndez, comenta Andrés Sonrubia hoy en Diario Ash. Bueno, esto, como digo, es otra desvergüenza más de lo que estamos viendo de los jeques, precisamente que con la venia, precisamente, de la FIFA, lógicamente, y de la UEFA van a fichar y van a seguir firmando, van a seguir acumulando fichas y, a pesar de tener que vender por 100 millones de euros, parece que están dispuestos a seguir engordando la plantilla, sea como sea, puesto que, como sabéis, no tienen ningún problema en el sentido de que siempre estará Qatar. Como decía el viejo clásico del cine, siempre nos quedará París, pues a París siempre le quedará Qatar. En el caso de que las cosas vayan mal, ahí está Qatar, precisamente, el fondo de inversión, Qatar Investments, precisamente, para poner toda la pasta que haga falta. O sea, fichar por 40 millones a Nuno Méndez, después de todo el verano, de dispendio de dinero en fichajes, y que la UEFA no diga nada, no alce la voz, es un auténtico escándalo, es una auténtica vergüenza. Por cierto, por si no lo sabéis, esta información viene de Fabrizio Romano, por eso la estoy dando por buena, o casi dando por buena, y también estoy dando por bueno, que es un auténtica... Es infamante, de hecho, que la UEFA no diga absolutamente nada. Es vergonzoso que nadie levante la mano y diga, oiga, esto no puede continuar así. Tienen que vender antes de comprar, antes de incorporar a ningún otro jugador. Bueno, le está absolutamente igual, y parece que, efectivamente, las negociaciones están muy avanzadas, y, efectivamente, el jugador portugués podría convertirse en jugador del PSG en breve tiempo. Así que, yo no digo nada. Ahí lo dejo, y ahora cada uno que se haga mala sangre de la manera que pueda. A mí me parece increíble. Otra de las cuestiones legales que, de alguna manera, sobrevuelan el tema de Kylian Mbappé, y sobre la que debemos poner bastante ojo, porque, lógicamente, es importante, es que el Real Madrid, si, por ejemplo, a partir del 1 de enero quiere empezar a negociar con Kylian Mbappé, aunque el jugador ya sea agente libre, lo cierto es que no puede hacerlo sin comunicarlo al que es su equipo o al que pertenece todavía, que es el PSG. Es decir, si el Real Madrid quiere negociar con Mbappé, entonces, sin ningún tipo de duda, tiene que informar al Paris Saint-Germain de que está llevando a cabo una negociación con el jugador. ¿Y por qué? Pues porque así lo indica la FIFA. Porque, a pesar de que el jugador sea agente libre, lo cierto es que hay que informar, lógicamente, al equipo en el que todavía está jugando, pues porque es importante, hombre. Estaría bueno que, encima, les levantaras a un jugador prácticamente a mitad de temporada y, encima, no se lo comunicaras. Que a mí tampoco me importaría, porque, siendo el PSG, y cómo se han comportado, de verdad, que sería, desde luego, casi, os diría que hasta un gusto. Pero, en cualquier caso, no va a ser así. ¿Vale? Entonces, en un principio, lo que va a ocurrir es que el Real Madrid, una vez inicie, obviamente, la negociación, pues tendrá que informar al PSG, no sé si antes o después, de que se está abriendo una negociación con el jugador para que lo sepan y, bueno, pues para que tomen, bueno, no las medidas adecuadas, sino, por lo menos, como cortesía o lo que sea. Pero, vamos, que ya no se ha podido ser, el Real Madrid no ha podido ser nunca más cortés con el PSG que nadie, sin embargo, ha sido el PSG el que realmente, pues ha pasado del asunto. Así que, bueno, veremos a ver, pero, vamos, que la cosa tiene muy buena pinta y que en tres días, Mbappé es del Madrid. Otra de las declaraciones que me siguen, de verdad, haciendo gracia porque vienen siempre de la misma persona y es que, de verdad, es, no sé si es que le pasa un poco lo que al Keleifi y a Leonardo, pero parece que no entiende la realidad o parece que vive en una realidad paralela. Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, vuelve a la carga con el tema de Hazard y dice que la falta de partidos de Hazard es una preocupación. Ya, bueno, pero es que el tema es no le preguntéis a Ancelotti, preguntadle a Hazard que le tenéis ahí. Vamos a ver. En los últimos dos encuentros, por necesidades, por circunstancias, por gusto propio, por lo que haya sido, Hazard ha jugado. ¿Vale? Ha jugado. ¿Y qué es lo que ha dejado en el campo? Bueno, algún destello, algún fogonazo, algún detalle, tal cual, pero ya está. O sea, es un jugador al que en determinadas acciones de partido, especialmente sprints, duelos, etcétera, etcétera, se le ha visto muy limitado. Se le ha visto muy limitado y así es imposible competir en el Real Madrid por un puesto. Tú no puedes poner en el campo a un tipo que no está al 200% a nivel físico. Es absolutamente imposible porque lo que tienes por detrás o lo que tienes al lado como competencia por el puesto está tres veces mejor preparado que tú. Y sería absolutamente inmoral e inconcebible que Ancelotti le diera oportunidad a un jugador que definitivamente no está para jugar. No está para jugar, me refiero, 90 minutos o partidos seguidos o lo que sea. ¿Me entendéis? Así que espero que Roberto Martínez termine comprendiendo de verdad la situación y que no nos dé más la matraca con esto que ya sabemos lo que hay. O sea, es que no es recurrir, es volver una y otra y otra y otra vez al mismo tema. Por Dios, déjémoslo ya en paz, déjémoslo ya tranquilo, déjémoslo ya sentado, que no es para dando, de verdad. ¡Qué hartura! Por si no había bastantes indicios de que efectivamente Rüdiger va a jugar en el Real Madrid, lo que ha ocurrido, la información que han pasado en The Telegraph, es que el propio jugador se ha puesto ya en contacto con dos jugadores del Real Madrid, precisamente antiguos compañeros y bien conocidos por el jugador alemán. Se trata ni más ni menos que precisamente de David Alaba, uno de ellos y el otro, precisamente, los otros dos, mejor dicho, Tibu Courtois y Eden Hazard. No sé si he hablado con los tres, pero desde luego parece que efectivamente el jugador ya estaría en contacto con jugadores del Real Madrid, pues un poco para preguntar, para saber cómo va la cosa por allí, para verse informado, para saber si hay probabilidades de que le vaya bien y tal y cual, todo este tipo de cosas que se preguntan cuando uno va a empezar un nuevo proyecto. Dejadme que os diga algo, una cosa importante, ¿vale? Resulta que lo curioso es que Alaba le conoce, obviamente son, no son compatriotas, pero son medio compatriotas, han estado jugando en Alemania y bueno, pues obviamente por razones obvias se conocen. El asunto es que potencialmente son competencia, aunque he leído por ahí que el Real Madrid podría pasar a poner a Alaba de lateral izquierdo y dejar a Rudiger de central, lo cual me hace preguntarme qué ocurriría con Mendy. ¿Pasaría Mendy a ocupar una posición de carrilero, lo que significa que pasaríamos a un sistema de 3-5-2 o de 3-3-4 o cosas de ese tipo? Bueno, en 3-3-4 tampoco cabría porque tienes a la Santísima Trinidad. Así que a mí me ha dejado con ciertas preguntas en el aire, pero bueno, en cualquier caso, de momento y a la vista de que se resuelva el puzzle, obviamente que tendrá que resolver Ancelotti con todos estos grandes jugadores en la línea de defensa y en el ataque, en principio yo me alegro, espero que haya hablado ya con los jugadores del Real Madrid, que haya quedado claro que el Madrid es el mejor equipo en el que puede jugar y que lógicamente pronto le veamos en la disciplina blanca. Antonio Rüdiger, próximo jugador del Real Madrid. La oferta del equipo blanco está preparada, lista, para salir precisamente con dirección a Londres y que los dirigentes del Chelsea puedan repasarla, revisarla y bueno, pues que de alguna manera el jugador termine aceptando. He dicho el Chelsea, ¿verdad? Corrijo, los agentes del jugador, porque al fin y al cabo el Chelsea ya no tiene absolutamente nada que hacer en esta negociación o en este futuro de este jugador, puesto que han podido hacer, pero al parecer no han querido, por lo menos a juicio al jugador, puesto que no le han puesto al parecer el dinero sobre la mesa que el que pedía. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el Real Madrid por lo visto tiene ya la oferta preparada para Rüdiger y como digo, en los próximos días de enero el jugador podría firmar con el Real Madrid. Estamos a menos de cuatro días del año nuevo, estamos a menos de cuatro días del mes de enero y efectivamente todo apunta a que el Real Madrid ya lo tiene todo preparado e incluso mucho buena parte ha hablado con el agente y hermano del jugador precisamente para firmar por las próximas temporadas con el equipo blanco. Eso sí, ya sabéis, empezaría a jugar en el Real Madrid a partir de enero, perdón, a partir de junio. Entonces, si firma un precontrato con el Real Madrid puesto que ya es agente libre lógicamente él será oficialmente el primer fichaje del equipo blanco en 2022 y será un nuevo caso David Alaba. Así que yo personalmente pues me alegro mucho me alegro mucho de poder compartir estas noticias con vosotros porque cualquier jugador de la categoría Rüdiger será muy bienvenido al Real Madrid. Así que veremos a ver pero muy probablemente en los próximos días os vaya informando al respecto. Una de las posibilidades legales que mucha gente no ha tenido en cuenta con respecto a la negociación con Kylian Mbappé y Erling Haaland es que efectivamente a pesar de que todos creemos que no se puede negociar no se habría podido negociar con los jugadores fuera del periodo de mercado lo cual es cierto aunque en el caso de Mbappé es un poco más complicado porque durante el verano sí que se pudo negociar con él legalmente lo cierto es que mencionan una treta legal por la que Florentino precisamente podría tener ya a ambos cerrados o por lo menos que podría haber negociado sin incurrir en una ilegalidad y es que efectivamente apuntan a que durante el periodo de elecciones que hubo periodo de elecciones para el que no se acuerde en el Real Madrid lo cierto es que precisamente por eso Florentino Pérez no era presidente y esto es un detalle muy importante teniendo en cuenta que una vez tú no eres presidente lo cierto es que puedes negociar como una persona particular y privada con cualquier jugador y esto es lo que habría dicen permitido al Real Madrid precisamente poder negociar e incluso cerrar la contratación de ambos futbolistas independientemente lógicamente de que al final se haya hecho o no así que bueno pues la verdad es que es un tema bastante interesante que da mucho juego pero creo que al final habrá todavía muchos flecos que apuntarán pero desde luego que la treta legal que habría utilizado Florentino precisamente para no pillarse los dedos es absolutamente legal lo es así que bueno pues a partir de aquí veremos a ver qué sale de todo esto pero la cosa parece bastante bastante encarrilada y ojo al mensaje positivo optimista de carácter de garra y absolutamente ganador de Vinicius Jr quien ayer precisamente y con motivo de las fechas en las que nos encontramos pues hablaba en diferentes medios en este caso para marca desde Estados Unidos donde decía que ojo 2022 será el año del Real Madrid aún tengo que seguir mejorando pero tengo mucho margen y sólo estoy empezando esto es importantísimo teniendo en cuenta que Vinicius Jr efectivamente es como si hubiera recomenzado su carrera es decir que todas las tres temporadas anteriores en las que he estado pues eso back and forth como dicen en Estados Unidos on and off que sí que no que adelante que atrás que titular no titular al final es como si no hubieran contado esta temporada es realmente la primera de Vinicius Jr vale la primera después de Vinicius podríamos decir año primero después de Vinny y bueno pues de alguna manera te hace pensar que efectivamente lo que se viene por delante en cuanto a números en cuanto a rendimiento en cuanto a marcas va incluso a mejorar lo cual obviamente a mí me hace muchísima ilusión al fin y al cabo Vinicius Jr efectivamente es un jugador con una proyección brutal y desde luego a día de hoy muy pocos dudan de que se encuentre entre los dos tres mejores delanteros del mundo con lo cual concuerdo completamente así que efectivamente yo apoyo este mensaje de Vinny este mensaje optimista este mensaje en el que nos hace entender que efectivamente la cosa puede ir realmente bien y que bueno veremos a ver si efectivamente ocurre es verdad pasa lo que todos queremos y al final no solo es el año del Real Madrid sino también el año de Vinicius Jr que obviamente está haciendo una temporada fantástica y fabulosa aunque este jugador solo toca de manera tangencial al Real Madrid lo cierto es que ha estado vinculado durante algún cierto tiempo al equipo blanco y a una posibilidad de que llegara pero nunca de manera excepcionalmente fuerte o intensa como para decir ojo que Blaovic se puede convertir en jugador del Real Madrid Blaovic de hecho jugador de la Fiorentina ha estado casi más vinculado al Atlético de Madrid pero también es verdad que decían Borja Mayorán iba a reemplazarle en la Fiorentina pero en cualquier caso no va a ser ni lo uno ni lo otro porque al final el jugador según ha desvelado de Ilestar está pidiendo 12 millones de euros netos por temporada precisamente para recalar en cualquier otro equipo que no sea el equipo fiorentino el equipo italiano así que allá donde vaya sea Atlético de Madrid sea Real Madrid sea equipo de la Premier sea donde sea lo cierto es que quien sea va a tener que rascarse bien el bolsillo porque el jugador viene en mi opinión con unas pretensiones ciertamente altas daos cuenta que Blaovic es un gran delantero pero bueno pues tampoco está ahí entre el top 5 a nivel de goles de Europa o sea están Robert Lewandowski Haaland, Mbappe Vinicius, Benzema pero Blaovic bueno con todos los respetos es un grandísimo jugador puede estar por ahí arriba pero tampoco es una cosa para volverse locos ¿me entendéis? así que bueno veremos a ver qué ocurre pero desde luego el jugador por lo menos pretensiones de profesional tiene así que bueno pues habrá que esperar seguramente a ver qué pasa pero desde luego la cosa pinta bastante interesante sobre todo para él porque desde luego el bolsillo se lo van a llegar a llenar si es que hay algún equipo interesado y dispuesto en contratarle no creo por el contrario que sea el Real Madrid luego una noticia que llamó particularmente mi atención fue la de Zakaryan ¿vale? Zakaryan es un jugador ruso al parecer a ver si no me equivoco sí por lo menos el ruso es de donde vienen las informaciones que desmienten el interés del Real Madrid por el jugador al parecer se había filtrado en Rusia que este jugador del Dinamo de Moscú que lleva cuatro goles y cinco asistencias en lo que va de temporada y que tiene 18 años que ha jugado por cierto en el centro del campo bueno pues parece que había estado vinculado al Real Madrid por lo menos por unas horas hasta que su agente finalmente intervino para decir es totalmente falso no se corresponde con la realidad estuve en Moscú en noviembre pero no llevé a cabo ninguna conversación con Bubac director deportivo del Dinamo por lo tanto de momento Zalcarian seguirá jugando en Rusia el lugar donde nació lógicamente no tenía para mí ninguna base ninguna fundamentación el hecho de que a este jugador le vincularan con el Real Madrid o sea de repente un jugador que viene por ahí de Rusia el Dinamo de Moscú ya ves tú que hay miles de jugadores y de equipos a los que nos podían vincular pues es que no había oído nada anteriormente a esto y lógicamente se me hacía bola que nadie pudiera creer esta noticia pero bueno yo la traigo aquí por si acaso alguno no se ha enterado y oye algo algún rumor porque siempre me cae algún mensaje por Instagram de alguna vinculación de algún jugador que no había oído y digo pero bueno esto de dónde ha salido bueno pues parece que efectivamente aquí no hay ningún tema aquí no hay ningún problema y bueno pues simplemente el jugador pues es otro jugador que puede ser un buen jugador pero el Real Madrid no está en absoluto interesado en él